El hombre sometido a la inclemencia de las fuerzas de la naturaleza y de los avatares y de los imponderables, al no tener una explicación racional sobre muchas de las cosas que le sucedían y de algunos eventos que acaecían en su entorno e influían directamente en el bienestar, en la salud y tal vez en la organización social, lógicamente tenía que buscar explicaciones que debía remitirlas él a falta de mejores argumentos y de un conocimiento mayor y de una lógica más desarrollada. Tenía que remitirlas específicamente a las fuerzas de la naturaleza representadas estas por dioses. Y por eso los griegos fueron evidentemente los padres de la superstición, dado que inclusive cada acto de su vida, porque además tenían una mentalidad determinista. Es decir, ellos asumían que no podían escapar a su destino, por mucho que intentaran huirle a éste. Inexorablemente habría de ocurrirles lo que supuestamente en el libro de la vida ya estaba escrito. Y por eso acudían al oráculo para que éste les diera luces sobre su comportamiento y les indicara realmente qué iba a ocurrir en el transcurso de sus vidas. Se les son los oráculos de Edipo cuando él nace que le dice el oráculo que él matará a su padre y se casará con su madre. Otro oráculo, por ejemplo, le dice a París que él va a ser la causa de la destrucción de su país. Y ambas cosas ocurrieron. Edipo, al ir hacia Tebas, se encuentra con un... Porque cuando está pequeño, el encargado de ejecutar la orden de matarlo le da pesada y se lo entrega al rey de Corinto. Y como éste no tenía hijos, lo adopta y lo hace crecer como un príncipe y príncipe heredero de Corinto. Y él cuando ya tiene suficiente edad se viene a conocer el mundo y va camino de Tebas, que en ese momento era una de las ciudades más fastuosas y más poderosas. Y en el camino se encuentra con otro carruaje que viene en sentido contrario, en un paso estrecho. Y resulta que el otro le exige que le conceda el paso a él primero. Y Edipo, en su condición de príncipe, dice que no tiene por qué cederle el paso a alguien que no tiene sus mismos méritos. Y entonces se trenzan en una lucha y él lo mata y luego se encuentra con la esfinge. Le adivina el acertijo que la esfinge le proponía a todos los viajeros. Y que quienes no pudieran adivinar ese acertijo serían devorados por ella. Como en efecto ocurrió con todos hasta la llegada de Edipo. Que le responde perfectamente el acertijo cuando le pregunta a la esfinge cuál es el animal que en la mañana camina a cuatro patas, a medio día en dos y al atardecer en tres. Y él le responde inteligentemente que el hombre, y sin dudarlo, que cuando está pequeño, o sea en la infancia, en la mañana de su vida, camina a gatas a medio día, que es esta plenitud de su vigor físico, camina en dos. Y cuando está en el atardecer, que se asume el atardecer como la vejez, camina en tres apoyado en un bastón. La esfinge se lanza por un peñasco, muere. Y obviamente que él es recibido en Tebas como el gran héroe, el liberador de la esfinge. De acuerdo con lo que sucede, por coincidencia, ese pueblo ha perdido a su rey, y él se casa con la reina. Pues resulta que ese rey que ha perdido es el hombre que él ha matado, en ese paso estrecho. Y la mujer, la reina con la que se ha casado, es ni más ni menos que su madre. Y el caso de París es lo mismo. Cuando está pequeño, dicen que él va a ser la causa de la destrucción de su país. Y entonces, su padre, el rey Príamo, lo entrega para que sea ejecutado. Pero quienes deben encargarse de la ejecución sienten lástima por ese infante. Y van y se lo regalan a unos pastores. Y cuando ya ha crecido, está apacentando sus ovejas. Hay una disputa en el Olimpo, cuando los reyes se han reunido para una fiesta, y no invitan a la diosa de la discordia. Se van a casar en ese momento Tetis, la semidiosa Tetis, y Peleo, que están celebrando ya la fiesta. Y no invitan a la discordia, ella llega, tira una manzana sobre la mesa, con una inscripción que dice la más bella. Se la disputan entonces las tres diosas, Hera, Minerva y Afrodita. Y al preguntarle a Júpiter que cuál de las tres es más hermosa, él simplemente le dice, no vayan donde aquel pastor que está allá apacentando las ovejas, y pregúntenle a él. La una le ofrece riquezas, la otra le ofrece todo el poder y la otra le ofrece el amor. Él se queda con el amor. Esta última, que le ofrece el amor, es Afrodita. Y entonces, al él elegir el amor, ella le ordena a su hijo Eros, que flecha a la mujer más hermosa de Grecia, que es Elena, la esposa de Menelao. Y ella queda enamorada de París, él la rapta, se la lleva a Troya, se arma la de Troya, y ya sabemos el resultado. Destruyen a Troya por culpa de París. Ese determinismo de los griegos, hacía que ellos entonces miraran el mundo como algo que sucede de manera inexorable en el tiempo. Y obviamente que esto también se lo transmiten a los romanos. Y obviamente que de ahí nace ese concepto de quien ha nacido, maldito, maldito será. Y se acabó el cuento. Y de pronto, tal vez, ese concepto también aparece en el Génesis. Y yo creo que más también como un simbolismo, aunque no pues de ese determinismo tan radical. Recuerden ustedes que cuando Caín mata a Abel, Dios lo maldice. Y lo condena a vagar por toda la eternidad, pero le dice, Señor, donde me vean, me van a matar. Y dice, no, nadie te podrá tocar. Y te voy a señalar con un distintivo en la frente, y quien te vea no te podrá tocar. Él entonces es condenado a vagar por toda la eternidad. Y de ahí nace también una leyenda que es muy medieval en su concepción. Y es la que tiene que ver con el famoso judío errante. Después de la muerte de Jesús, se supone que los judíos son los causantes de esa muerte. Los convierten en una raza maldita. Y ellos también, después de la diáspora del año 70, se ven condenados a vagar por toda la tierra. Y entonces, tomando un elemento de una parte y otro elemento de otra parte, simplemente construyen la leyenda del famoso judío errante. Que a decir de muchos cristianos, no es otro que el mismo Caín. Inclusive le conceden un nombre, se llamaba Isaac Lequeden a Hasberus Cartafilo. Y resulta que este, por lo menos hasta mediados del siglo pasado, alguien que fuera un herrabundo, de pronto un indigente de barba larga, que llegara a un pueblo por allá aislado, inmediatamente era mirado como si fuera el famoso judío errante. Todo esto, lógicamente, forma parte de ese miedo que tiene el ser humano ante las fuerzas superiores de la naturaleza o ante las fuerzas de la deidad o los atributos de la deidad. Porque precisamente, como lo decíamos al principio, difícilmente el hombre, al ser o al tener que sufrir muchísimos eventos que obviamente lo afectan, ya sea sequía, escasez, desabastecimiento, enfermedad, bueno, mala suerte que llaman ahora, todo eso necesariamente debería ser causado precisamente por la ira de la deidad. Y entonces ahí, la maldición se va convirtiendo en un hecho incontrastable, que toma cuerpo y hace carrera en todas las sociedades. Obviamente que los escépticos no creen que esto pueda ser posible, naturalmente los crédulos creen que todo eso no solamente es posible, sino que es inexorable. Y de ahí también se da paso a otro elemento que intenta neutralizar esas fuerzas que influyen en la vida del individuo, tradúzcase maldiciones. Y son los famosos talismanes, los amuletos, que aparecen justamente para tratar de contrarrestar aquellas fuerzas maléficas, y de ahí pues la pata de liebre, la herradura, el árbol de cuatro hojas, el ajo macho para detener a los vampiros. Todo eso, obviamente, debe nacer como consecuencia lógica de la impotencia del hombre ante el efecto de aquellas fuerzas maléficas que está padeciendo, y que él los asume como una maldición o mala suerte. Sin embargo, para escépticos y para crédulos, hay elementos que son incontrastables, y casos y hechos que no se pueden mirar de soslayo, sino que hay que detenerse en ellos porque de alguna manera, necesariamente, aquello que era o aquello que fue la maldición, en efecto, alcanzó a las personas que fueron objeto de esa maldición, y ellas sufrieron precisamente esas consecuencias. Entre todas estas historias hay quizás una de las más notables, después de hablar pues de la maldición de Caín y demás, pero por lo menos hizo carrera y se convirtió, dijéramosla, en la maldición clásica, que no se ha podido controvertir desde ningún punto de vista, pero obviamente que antes de esto deberíamos también retornar un poquito al principio, y si usted se remite a la Biblia, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una enorme cantidad de maldiciones, por diversos hechos, o faltas, o pecados cometidos por el hombre, y son maldiciones que provienen de Dios, o de sus representantes, o de sus profetas, y que alcanzan inclusive a varias generaciones, no es solamente para el individuo que recibe la maldición, sino para todos sus descendientes, inclusive se habla de maldiciones hasta la décima y undécima generación, naturalmente pues que determinar si algo es una maldición, después de seis o siete generaciones, ya es algo sumamente complicado, pero aquel hecho al que me estoy refiriendo, sobre una maldición que se convirtió como en el ejemplo clásico de las maldiciones, porque en efecto se cumplió, independientemente de cuando ocurrieron las maldiciones, o las consecuencias de esas maldiciones, éstas obedecieran a un hecho fortuito, a un accidente, igual, para efectos de las creencias, realmente ocurrieron esas maldiciones tal cual, fueron lanzadas por este personaje, estoy hablando de algo que ocurrió en el año de 1314, todo esto había comenzado siete años antes, y es quizás uno de los episodios más extraños, más enigmáticos, pero también más sugestivos en la historia de la humanidad, en aquel entonces, los templarios habían alcanzado un enorme poder en Europa, ya hemos hablado de los templarios aquí en programas anteriores, y se habían convertido en estados dentro de los estados, eran los banqueros de la época, al mismo tiempo eran como los cuerpos de protección en los caminos, eran los constructores de las iglesias góticas, de las catedrales, eran los prestamistas de los banqueros, perdón, los prestamistas de los reyes, y muchas otras cosas, acumularon un enorme poder, y como tenían, tenían extraterritorialidad, es decir, gozaban de inmunidad diplomática en cualquier país, y a nadie le tenían que rendir cuentas ni pagarle impuestos, excepto al Papa, pues lógicamente que esto generó muchísimas envidias, y aparte de envidias, muchos rumores, muchas consejas, en algunos casos se dice de algunas cosas que ellos decían que eran calumnias, otros afirman que en efecto eran parte de la filosofía de los templarios, como violar niños, hacer misas satánicas, y cosas por el estilo, y pues corrieron demasiados rumores sobre ellos, despertaron muchísimas sospechas y muchas más envidias, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues decíamos que en 1314, después de siete años, se llegó a la ejecución de los templarios. Resulta que Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso, era rey de Francia. Algunos dicen que porque estaba en bancarrota, otros dicen que por envidia, otros dicen que por acumulación de poder, por celos, por envidia, o por todas las anteriores. Él determinó acabar con los templarios, e inició un proceso contra ellos, en 1307. El proceso fue tortuoso, manipulado, se inventaron testimonios, y testigos falsos. Pues cómo sería de intrincado el problema, y cómo sería de difícil llegar a una sentencia que fuera ecuánime, que demoraron siete años para construir todo ese proceso, y para llegar pues al veredicto, después de siete años de haber sido detenidos. El último gran maestro de los templarios, era un francés que se llamaba Jacques de Molay, y paradójicamente era compadre del rey Felipe IV el Hermoso, porque era el padrino de bautismo de su hija Isabel, que estaba casada con Eduardo II de Inglaterra, y mujer que pasó a la historia con el dudoso honor de ser llamada la loba de Francia. Pero no obstante que habían sido compadres, y que Jacques de Molay le había prestado enormes y efectivos servicios al rey de Francia, prestándole dinero, sirviéndole inclusive de escudo protector, un montón de cosas. Dicen algunos que pudo más la ambición de Felipe IV el Hermoso, que pensó que extirpando a los templarios, podría quedarse con sus enormes riquezas, alrededor de las cuales ya se había originado una leyenda impresionante. Y supuso que quedándose con esos bienes, no solamente se convertiría en el rey más poderoso de Europa, sino que a la par sería el más rico de todos. A la sazón, él se había llevado al Papa para Francia. Y aunque aparentemente este era libre, la sede él la había trasteado de Roma a la ciudad de Avignon. En ese momento era Papa Bertrand de Gaut, cuyo nombre como pontífice era Clemente V. No se sabe si Clemente V, de todas maneras era un francés, pero no se sabe si Clemente V, el veredicto, también por ambición, o por presión, o por pusilanimidad, o por debilidad, se dio ante el rey, y se prestó para eso que fue considerado desde entonces una pantomima. En todo caso, llegó un momento dado en que se reunieron aparentemente pruebas suficientes, como decíamos, muchas de ellas amañadas, y llegó el momento del veredicto. Entonces, los templarios, en este caso el gran maestre de los templarios, y un reducido número de colaboradores, fueron condenados a la hoguera. Pero obviamente que eso desató una persecución sin tregua, contra todos los templarios que había en Francia, entre otras cosas, los templarios, tenían su casa matriz, justamente en París, en una fortaleza que ellos habían construido, y que se llamaba el Temple, y que todavía existe. Todos los templarios que estaban asentados en Francia, empezaron a ser perseguidos, en ese lapso de 1307 a 1314. Y muchísimos de ellos ejecutados, con la acusación de brujería, de herejía, y muchas otras cosas más. Pero para poder acabar con el movimiento, había que cercenarle la cabeza a éste, y la cabeza era justamente Jacques de Molay. Entonces, en 1314, una vez que habían surtido todo el proceso, y habían allegado todos los documentos, y aparentemente todas las pruebas, llegó el momento de dictar sentencia. Entre el Papa y el Rey, le habían encomendado la misión, de adelantar todo este proceso, a un hombre que era supremamente duro, aparte de ello tenía fama de ser cruel, era el juez e investigador, y al mismo tiempo fiscal. Y se llamaba Guillermo de Nogaret. Pues Guillermo de Nogaret estuvo al frente de ese proceso durante los siete años. Y a pesar de que le destruían las pruebas, él fabricaba otras. Bueno, lo cierto del cuento es, que se llegó pues a la hora de la conclusión, y naturalmente el veredicto, que ya estaba cantado desde el momento mismo de la detención, siete años atrás, era culpable. Y si culpables, debían ser ejecutados entonces en la hoguera. Pues el 7 de octubre de 1314, se llevó a cabo la ejecución. La ejecución se efectuó en un sitio que era supremamente concurrido, central, y que había sido inclusive preparado como si fuera todo un escenario para un gran acontecimiento, porque además el rey pretendía darle un cierto aire de legitimidad al proceso. Y para lograrlo, pues lógicamente que había desarrollado una campaña dentro del pueblo en contra de los templarios, y había montado todo un espectáculo para el día de la ejecución, espectáculo que incluía, incluía bailarines y bailarinas antes de la ejecución, comida para la gente que asistiera. Lo cierto es que ese sitio estaba atestado en el momento en que se efectuó la ejecución. Pues Jacques de Molay y su séquito, pues sus compañeros, fueron llevados entonces al sitio de la ejecución. Armaron las piras, las alimentaron con madera verde, madera verde muy difícil de ser consumida por el fuego, precisamente por su humedad, y que además de eso, precisamente por ser verde, al consumirse las sustancias de las ramas, de la leña que se está utilizando, como cuesta tanto el que pueda arder, genera demasiado humo, y un humo que es supremamente espeso, y que pues obviamente que asfixia inmediatamente. Pero eso significaba que se pretendiera una muerte supremamente lenta para que aparentemente expiaran su culpa antes de irse a los infiernos, a través del tormento que les era infligido por esa leña verde y por el humo que de la combustión salía. Bueno, lo cierto es que la ejecución empezó en las horas de la tarde, empezó temprano a eso de las dos de la tarde. Encendieron las hogueras, los subieron a ellos y empieza el tormento de estos pobres hombres. Y transcurrían varias horas, ya eran más o menos, ya estaba pardito, pardito que llaman. Cuando ya las llamas habían ganado suficiente espacio y estaban abrazando quizás, ya venían arriba prácticamente de la cintura, ya estaban llegando al torso. Y el sufrimiento era indecible para los que estaban siendo ejecutados. Y de pronto Jacques de Molay levantó la cabeza, miró en dirección a donde estaba el rey, lo miró fijamente a los ojos. El rey se encontraba a una prudente distancia de unos 25, 30 metros, es decir, un sitio en el que el calor no lo molestara al rey, pero que él tuviera un excelente panorama sobre el sitio de la ejecución y estaba en una partecita alta. Junto a él, Felipe Cu, junto a Felipe IV el Hermoso, estaban el Papa Clemente V, o sea, Bertrand de Gotts, y estaba el que había surtido todo el proceso, el juez Guillermo de Nogaret. Y de pronto Jacques de Molay lanza un grito que resonó en los oídos de todos los curiosos que estaban asistiendo a la ejecución. Y le dijo, Rey Felipe IV, te emplazo para que antes de un año estés en el tribunal de Dios. Papa Clemente V, te emplazo para que antes de seis meses estés ante el tribunal de Dios. Guillermo de Nogaret, te emplazo para que antes de tres meses estés ante el tribunal de Dios. En principio, el rey se sintió sorprendido y afectado. Estaba su delfín, que se llamaba Luis, y que subió al trono posteriormente como Luis X el Obstinado. Y estaba al lado de él, y le dijo, me equivoqué en la sentencia, le dijo a su hijo. Y le preguntó, el hijo, ¿por qué, padre? Dice, porque debí cortarles la lengua antes de la ejecución. Lo cierto es que, tal cual lo había vaticinado Jacques de Molay, cuando no había transcurrido un mes, más o menos un mes, Guillermo de Nogaret, estaba escribiendo unos documentos, que tenían que ver justamente con la ejecución de los templarios. Y de pronto se desató un incendio que no le dio tiempo de nada y lo consumió en cuestión de minutos. Aunque se dice que él, una vez que fue apagado el incendio, su cuerpo estaba intacto, las llamas no alcanzaron a abrazarlo, pero dicen que murió en circunstancias extrañas y con sufrimientos atroces. Y algunos médicos que hoy intentan reconstruir ese evento dicen que murió envenenado. Bertrand de Gotts, o sea, Clemente V, murió antes de seis meses de un ataque de apoplejía. Y Felipe IV el Hermoso estaba cazando nueve meses después. Estaba por allá con sus lebreles, o sea, sus perros grandes, cazando. Y de pronto se desplomó del caballo. Le dio una neurisma y lo mató ahí mismo. Pues esta maldición de Jacques de Molay pasó a ser una de las más clásicas, de las más reconocidas y de las más incontrovertibles. Decíamos ahora que independientemente de si esas muertes fueron accidentales, obedecieron a otras circunstancias o tuvieron otras causas, lo cierto es que como hechos efectivos, se dieron. Y en los plazos que Jacques de Molay había vaticinado en la hoguera. Lógicamente que tras esto vino una oleada de pánico por parte de la población, porque ocurrió el rumor entonces de que no solamente esa maldición que había sido lanzada contra el rey, contra el papa y contra el juez, habían sido maldiciones individuales, sino que por ser el rey, es decir, del país mismo, del estado mismo, esa maldición abarcaría a todo el pueblo. Y naturalmente por extensión a la iglesia católica, por encarnar Clemente V, también el espíritu de toda una religión. Lo cierto de esto es que después de la muerte de Felipe IV el Hermoso, Francia debió soportar una época de sequía y de plagas y de pestes que se extendió por varios decenios. Y ahí en adelante murió la dinastía de Felipe IV el Hermoso porque Luis el Obstinado lo envenenaron a su hijo que acababa de nacer y lo envenenaron. Entonces subió al trono otro hijo de Felipe y murió también sin tener descendencia en poco tiempo, en menos de un año y luego entonces subió al trono ya otra vertiente de la misma familia pero de apellido Valois. Durante muchísimo tiempo se sucedieron en el trono pero no eran hermanos entre sí sino que eran primos, sobrinos y algo así por el estilo. Lo que se podría decir es que cayó en desgracia prácticamente toda Francia. Aparte de ello debió soportar en ese lapso el pueblo debió soportar la famosa guerra todavía se estaba desarrollando la guerra de los 100 años que era por la disputa de una buena parte del territorio francés y entonces a las sequías a las plagas a las pestes y a la decadencia de esa dinastía se sumaron estas guerras que devastaron prácticamente a Francia. Pues a muchos afirman, muchos historiadores afirman que fue justamente a consecuencia de esta maldición lanzada por Jacques de Molay entre otras cosas el rey se quedó con el pecado y sin el género porque los tesoros de los templarios el grueso de sus bienes nunca aparecieron desaparecieron no se sabe cómo ni a dónde fueron a parar ni quién los escondió o en manos de quién cayeron posteriormente se quedó con el pecado y sin el género. Pero esta historia de los templarios como decíamos siendo uno de los ejemplos más clásicos de una maldición cumplida guarda relaciones con otras que como por ejemplo las de los egipcios especialmente con las tumbas de los reyes egipcios han hecho carrera una de las cuales muy famosa que es la maldición del faraón y que tiene que ver con la apertura de la tumba de Tutankamón aunque antes había habido otra maldición Tutankamón la tumba de él fue abierta el 22 de febrero perdón el 4 de noviembre de 1922 pero antes en 1879 se había descubierto la tumba de Cafa Amón que había sido sacerdote en tiempos del faraón Merentab y decían que era un hombre pues supremamente poderoso y con unos poderes muy extraños y muy letales y resulta que en el ataúd de él había una inscripción en la que se en la que había un mensaje que amenazaba con el fuego eterno un fuego eterno que sería lanzado por una cobra esculpida en un costado del féretro y que sería lanzado a la muerte resulta que hubo una expedición al descubrir esta momia que transportó el féretro con el cuerpo momificado al Cairo donde lo adquirió un Lord Harrington que era aficionado al arte y dejó en custodia el tesoro mientras iba a Sudán a cazar elefantes porque a eso había ido a África a un safari pero resulta que cuando empezó el safari en ese mismo momento en el primer instante se encuentra con un elefante de frente que no le dio tiempo de disparar y resulta que el elefante le pegó una levantada y una matada que impresionante es a decir de los testigos ahí empezó a cuajarse esta historia de maldición y la siguiente historia sucedió después en 1880 cuando Douglas Murray que era un deportista británico fue a Egipto a cazar resulta que cerca de Tebas compró una momia de una antigua sacerdotisa que se decía era una bruja muy poderosa y se fue a cazar y cuando trató de hacer el primer disparo la escopeta le reventó en las manos y tuvieron que amputarle un brazo y como él era tan soberbio y tan pagado de sí mismo prefirió suicidarse con otra escopeta que llevaba antes que aparecer en Inglaterra Manco mandó la momia a Londres fue a parar al museo británico la despojaron de las vendas estaba muy bien conservada con un rostro con huellas de maquillaje todavía los cabellos bellísimos las cejas muy finas pestañas abundantes todavía se veían los labios sensuales la dentadura estaba completa era un rostro bellísimo pero pleno de una expresión de maldad cuando llegó al museo la momia provocó la muerte de varias personas y entonces simplemente llegaron y la guardaron por allá en un sótano y nunca más la volvieron a sacar pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo ya regresamos Enigmas del Mundo los empleados los jefes las esposas los hombres las mujeres los hijos los independientes todos los colombianos podemos ser inversionistas pues bien la historia sigue contando que esta momia que era pues la momia de una vieja sacerdotisa bruja y que muy hermosa la describimos ahorita provocó más de una tensión y más de un accidente y después de esas muertes que ya tenía cuestas la tiraron por allá pues al fondo de un sótano no se volvieron a acordar de ella hasta que en 1912 a principios de 1912 se dice que el Museo Metropolitano de Nueva York se interesó en la momia y entonces la rescataron de por allá del olvido y la embarcaron en el Titanic recordarán ustedes que el Titanic en su viaje inaugural cuando cubría la ruta Inglaterra a Estados Unidos se hundió luego de colisionar con un iceberg en la noche del 12 al 13 de abril de 1912 y se dice que la momia era transportada justamente ahí en el Titanic y entre otras cosas muchos afirman que ella fue la causante del hundimiento del Titanic merced a la maldición que ya había cobrado varias vidas pero en este caso se desquitó con creces porque recuérdese que en el Titanic murieron 1513 personas y se salvaron 708 pero lo extraño de todo este acontecimiento es a pesar de todas las muertes y una vez que se hundió el Titanic la momia flotó y se mantuvo así durante un buen tiempo hasta que fue rescatada y tal vez quien la rescató no cayó en la cuenta o no conocía la historia y se la vendió a un señor de Montreal que se asustó al conocer la historia y entonces se quiso deshacer de ella y la mandó de regreso a Inglaterra en un barco llamado Empress of Ireland y el barco cuando estaba saliendo pues hacia hacia el Atlántico se hundió en el río San Lorenzo pero la momia volvió a flotar la rescataron de nuevo el barco se hundió murieron muchas personas y la volvieron a embarcar se la llevaron de regreso pero la guardaron y en 1916 la volvieron a embarcar en el HMS Hampshire en el que iba además el mandamás de la armada británica Herbert Krishner pues resulta que el barco se hundió y la momia volvió a flotar pues después de todo esto entonces rescataron la momia y se dice que desapareció nunca más se volvió a saber de ella pero cuentan algunas malas lenguas que un curador del museo británico que se había independizado llamado Douglas Murray la compró en el mercado negro junto con un amigo un teósofo y satanista William Stead y resulta que ellos tomaron la momia pero no para atesorarla no para guardarla no para exhibirla sino para usar sus poderes maléficos que eran demasiado efectivos y cuentan que durante mucho tiempo en sus rituales satánicos ellos la usaron pero además de eso se valieron de ella también para obtener una ganancia económica porque al parecer la momia favorecía a quienes le pidieran deseos y le rindieran un determinado culto y parece que ellos hicieron justamente eso pues entonces esta momia resulta que desapareció de la vista del público Stead murió por allá en 1924 Murray le sobrevivió pero ambos tuvieron muertes muy atroces el primero en un accidente de tránsito lo levantó un carro y lo tiró contra otro que venía en dirección contraria y prácticamente lo despedazó Murray que sobrevivió un poco más de tiempo murió en un accidente de ferrocarril cuando su carro intentaba atravesar una barrera del ferrocarril y un tren se le vino encima Moricho volvió chicuca el carro con Murray adentro y hasta ahí llegó la historia de esta momia de la que nunca más se supo no se sabe qué ocurrió con ella ni a cuáles manos fue a parar pues esta historia es una historia supremamente aleccionadora o por lo menos sugestiva porque de acuerdo con esto aquel trasfondo de la famosa maldición de alguna manera tiene sentido y probablemente para muchos escépticos son solamente coincidencias para otros es simplemente un hecho cumplido y que tiene como causa justamente esa maldición lo cierto del caso es que que muera una persona vaya y venga que mueran dos vaya y venga pero tantos yo creo que ya es para uno pensar un poco más sobre eso y algunos escépticos y algunos historiadores intentan desvirtuar la historia aquella según la cual la momia en cuestión fue embarcada en el Titanic y luego en el Empress of Ireland y luego en el Hampshire y que a los tres naufragios sobrevivió y estuvo flotando otros simplemente entre ellos algunos egiptólogos muy reconocidos desestiman esta historia y dicen que no es sino producto de los escritores de ciencia ficción realmente nunca hubo alguien que pudiera afirmar con certeza que hubiese sido testigo de todo este periplo que cubrió esta momia en los tres barcos pero sin embargo pues ha subsistido ese rumor ha subsistido ese mito y aún todavía no ha podido ser desvirtuado es decir no ha podido ser afirmado pero tampoco ha podido ser desvirtuado pero si lo cierto de todo esto es que estuvo en manos de Sted y de Murray de eso si se sabe a ciencia cierta que estuvo en manos de ellos pero es que estas historias se repiten mucho y sobre todo en lo que tiene que ver con los egipcios que recordarán ustedes tenían un sistema de embalsamamiento extraordinario que utilizaban para preservar a los faraones porque se suponía que si ellos conservaban esa incorruptibilidad entre comillas probablemente les sería mucho más fácil llegar al otro lado pues del mundo al otro reino y lógicamente que esa llegada allí implicaba el que él adquiriese un rango superior entre los muertos y si además iba acompañado de riquezas de esclavos pues mayor sería la respetabilidad que tendría justamente en la otra vida y es por eso precisamente que se da todo ese movimiento de los huaqueros de los violadores de tumbas por decirlo de alguna manera que sabían cómo eran enterrados los faraones sus riquezas y todo aquello que pudiera proyectar un aire de opulencia entre los jueces juzgaban a las almas al otro lado de la muerte y por eso pues en sus tumbas depositaban tantas riquezas vasos de oro copas piedras preciosas todo lo que ustedes quieran y era justamente tras eso tras lo que iban precisamente los saqueadores de tumbas y por eso necesariamente se convertía no solamente en una buena fuente de ingresos sino además una fuente de mitos y de leyendas que con el correr del tiempo y con la transmisión oral se iban ampliando y se iban magnificando no solamente las riquezas sino con ellas también la maldición porque quienes intentaban preservar a esos faraones que nadie pudiera tocarlos afirman algunos historiadores que simplemente echaban a rodar por siempre echaron a rodar las versiones de que siempre habría una maldición para quien violara la tumba de un faraón y precisamente por esto desaparecieron tantos faraones tantas tumbas a lo largo de los siglos es decir los saqueadores por una parte pero aquellos que pregonaban la maldición del faraón y de pronto hacía que los escépticos obviamente que iban a entrar por la riqueza si les importaba un bledo pero otros trataban de preservar ese secreto y justamente por ese secreto es por lo que hoy el mundo conoce quizás la momia más perfecta y el faraón más famoso de toda la historia aunque su reinado y él mismo hubiera sido una persona sin importancia o alguien anodino que no efectuó ninguna gesta que pudiera inmortalizarlo es decir no se podría comparar con un ram c segundo con un tutmosis con un aquenatón por ejemplo aquenatón pues tampoco fue un faraón brillante pero por lo menos cambió la historia de la religión en egipto y eso le mereció un lugar en la historia pero este es muy famoso porque se le llamó el faraón niño y precisamente era yerno de aquenatón que antes se llamaba tutmosis tercero y que al cambiar la religión se cambió también el nombre en su descendencia no quedaron varones sino mujeres y este Tutankamón se casó muy joven con una de sus hijas en aquella época los matrimonios se celebraban cuando todavía eran niños pues Tutankamón se casó con una hija y al morir el sin descendencia subió al trono como faraón Tutankamón tenía nueve años cuando él llegó al trono y gobernó por nueve años más murió de dieciocho años y como decía es un faraón que no pasó a la posteridad o no alcanzó la inmortalidad por sus ejecutorias sino que simplemente la alcanzó porque lo encontraron intacto y es la primera tumba que se ha abierto en Egipto y que aunque se dice que en alguna época los saqueadores pudieron haber entrado pero uno se pregunta si entraron porque no se lo llevaron todo porque cuando la abrieron en 1922 esta tumba se quedaron deslumbrados quienes la abrieron por la fastuosidad y por la cantidad de piezas de oro y el tesoro en general pero a más de ello también se evidenciaba allí que había estado intacto y por lo tanto se podía reconstruir el verdadero ritual del enterramiento de los faraones y como funcionaba justamente todo ese cuerpo de preceptos que eran necesarios para que el hombre pudiera llegar al otro lado al otro reino y ser juzgado con benevolencia pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo estamos en Enigmas del Mundo La historia de este faraón niño que reinó desde el año 1333 antes de Cristo murió a los 18 años algunos dicen que murió por un dolor de cabeza otros dicen que hubo un complot otros dicen que lo mató un dolor de muela y se ha tratado de reconstruir la forma como murió y las causas de su muerte lo cierto del caso es que murió pues bien permaneció acubierto en su tumba durante más de 3000 años inclusive su nombre y dicen que tal vez por ser tan insignificante dentro de las dinastías nadie se ocupó de él pero aparte de de esto los faraones tenían la costumbre de borrar las huellas de su antecesor para tratar de magnificar sus propias obras y pasar a la historia como un faraón más grande que el anterior se dice que Ramsés VI la tumba de este Ramsés VI la construyeron justamente sobre la tumba de Tutankamón y desapareció de la lista y entonces nadie sabía que existía sino de una manera brumosa se llegó a hablar de un yerno de Akenatón que logró gobernar Egipto pero nada más lo cierto es que había un arqueólogo inglés llamado Howard Carter un hombre enamorado de la egiptología y que logró conseguir sus mecenas que era Lord Carnabon que era dijéramos un noble que tenía muchísimo dinero y demasiado tiempo para gastar dinero y tiempo para gastar y también era aficionado a la arqueología a los caballos inclusive se cuenta que fue de los primeros osados automovilistas que existieron y precisamente tuvo un accidente en 1901 que le dejó algunas secuelas quedó cojeando de una pierna y era muy aficionado a los caballos y tenía cuadras de caballos pero le gustaba pasarse entre las carreras de caballos y los safaris en África en una de esas conoce a Howard Carter él también un egiptólogo aficionado es decir le gustaba ese cuento pero no tenía ni el más mínimo rudimento ni el más mínimo conocimiento alrededor de la egiptología pero le gustaba y se encontró con Howard Carter que si era un hombre que no solamente era enamorado de ello sino que tenía suficiente experiencia alguna vez coincidieron en el valle de los muertos y allí empezaron a conversar y afloró el nombre de Tutankamón Howard Carter le dijo a Lord Carnarvon que él venía precisamente a tratar de encontrar la tumba de Tutankamón que tenía la certeza de que había existido y había recibido pues una información bien interesante que corroboraba esa idea de él pues Lord Carnarvon le dijo yo lo patrocino hágale y empezaron entonces a excavar y excaven y excaven y desde 1909 estaban en ese cuento y no se encontraba nada y nada y nada y ya había pasado más de un decenio y ya Lord Carnarvon estaba aburrido de aportar tanta plata y no recibirá nada a cambio lógicamente pues que en un caso de estos lo que puede recibir el mecenas es el reconocimiento mundial y nada más y ya estaban a punto como de cerrar ese ciclo de cancelar esa búsqueda cuando en noviembre de 1922 Howard Carter llamó a Lord Carnarvon que andaba a la sazón en su tierra en Inglaterra y le dijo mire acabamos de encontrar unas escalinatas está más o menos ubicada en el último pedacito del último cuadrante en el que hemos buscado y hay unas escalinatas y me da la sensación de que conducen a una tumba pues entonces el muy respetuoso pues con su mecena le dijo yo espero a que usted llegue para que empecemos los trabajos se apresuró entonces Lord Carnarvon para llegar a Egipto y empezaron entonces a abrir este este emplazamiento que había allí y el 4 de noviembre de 1922 Howard Carter llegó a la puerta de la que evidentemente era una tumba y de la que él tenía la certeza era la última morada precisamente de Tutankamón tardó en llegar a Egipto Lord Carnarvon y el 16 de febrero de 1922 tumbaron la última parte de esa edificación para poder entrar y obviamente que el primero en asomarse fue Howard Carter le preguntó Lord Carnarvon ¿qué ves? y le dice veo maravillas bueno cuando ya acostumbraron sus ojos a la oscuridad entraron a la tumba encontraron esa magnificencia de tesoro vasos ánforas animales de oro macizo leopardos tigres bueno de todo lo que ustedes quieran y más atrás de un muro encontraron por fin el sarcófago de Tutankamón que estaba metido dentro de un triple sarcófago había que sacar el uno había que sacar el segundo y había que sacar el tercero lo cierto del caso es que descubrieron fue una maravilla pues para la historia fue la noticia más importante el hallazgo arqueológico más importante de la historia obviamente independientemente de la piedra de Rosetta que ayudó fue a descifrar los jeroglíficos pero como hallazgo físico de alguna momia este era el más importante de todos bueno feliz en la noticia le dio la vuelta al mundo pero resulta que cuando ya sacaron todo de allí empezaron las desgracias para quienes habían participado en esta misión para empezar Lord Carnarvon murió el 5 de abril de 1923 casi un año después un poco más de un año después resulta que murió extrañamente se estaba afeitando y se hizo una pequeña cortadita y de pronto le subió fiebre y se agravó y se agravó y se agravó y se murió algunos afirman que simplemente aprovechando esa cortadita algún bicho lo infectó lo picó con alguna enfermedad en todo caso el diagnóstico o la causa de su muerte fue septigenia es decir infección generalizada y murió en el momento en que él muere se va la luz en toda la ciudad del Cairo pero también inmediatamente en ese mismo instante en Inglaterra en su casa su perra favorita lanzaba un alarido y caía muerta justo en el momento en que él murió pero ahí no paró el cuento Arthur Mace que fue el arquitecto norteamericano que quitó el último trozo de la pared que bloqueaba la entrada de la tumba murió también de una fiebre extraña días después el primero que cortó las envolturas del faraón un radiólogo llamado Archie Douglas Reed murió a bordo del barco que lo llevaba de regreso a su casa en Inglaterra el doctor Taja un biólogo del Cairo que había hallado en la famosa tumba un antiguo hongo microscópico que había sobrevivido de una u otra manera esos miles de años y que había anunciado que podía ser contrarrestado su efecto paradójicamente antes de demostrar su teoría murió en un accidente automovilístico y según las investigaciones que se hicieron muchas otras personas murieron y exceptuando a este doctor Taja todos murieron a causa de una fiebre severa pues se habló mucho de esto y entonces se llegó a afirmar que simplemente la maldición del faraón consistía en que algún tipo de virus o retrovirus o como se quiera había quedado como en un estado latente en ese aire contenido durante tres mil años que ya no era aire sino un gas y por ser tal vez el virus anaeróbico simplemente estaba en una latencia y al entrar en contacto con el aire fresco inmediatamente revivía y que esa es la causa de todas esas muertes sin embargo después vinieron otros científicos que examinaron bien el hongo y analizaron todas las teorías y dijeron no no tiene absolutamente nada que ver esas bacterias por el contrario esos virus al entrar en contacto con el aire inmediatamente mueren por x o y circunstancias no sé por cuáles serían las causas pero lo cierto es que explican científicamente que no que no podía ser pero lo único real palpable y tangible es que más de 20 personas relacionadas con la apertura de la tumba de Tutankamón murieron en un lapso no mayor de 5 años uno tras otro uno tras otro uno tras otro pero paradójicamente y esta es quizás la prueba según los escépticos los enemigos de la teoría de la maldición esta sería la prueba reina dicen paradójicamente decía que el único que murió en su cama a los 65 años en 1931 fue el autor de toda esa expedición Howard Carter no le pasó absolutamente nada sobrevivió a todo y murió en su cama en 1931 entonces los escépticos dicen que con mayor razón debía haber muerto el de primero porque no solamente era el director del proyecto sino que fue el primero en asomarse a la tumba lo cierto de todo esto es que es quizás uno de los grandes misterios en la historia de la humanidad y más allá de alguna causa física o natural tomando como punto de referencia algún virus encerrado allí o algún hongo o un gas que al inhalarlo pudiera matar a las personas lo cierto del caso es que muchísimos murieron y siguen muriendo muchos de los que han abierto otras tumbas en Egipto entonces la pregunta es ¿realmente existe la maldición del faraón o no existe la maldición del faraón? sigue siendo materia de investigación pero ¿es una sola maldición o son muchas? ¿o son individuales? lo cierto es que en casi todas las tumbas abiertas siempre hay una inscripción que dice maldito sea el que perturbe la paz del faraón y maldita su descendencia y habitualmente por lo menos en casos muy reconocidos no sé si en todos pero si en buena parte de todos los hallazgos que han hecho alguien ha muerto y no solamente alguien sino varios han muerto por cada caso por lo tanto la maldición del faraón no ha podido ser desvirtuada aunque científicamente tampoco ha podido desde el punto de vista del sobrenatural tampoco ha podido afirmarse que en efecto existe pero lo único real y tangible es que mueren las personas que entran en contacto con muchas de esas tumbas queríamos contarles esta historia a petición de algún oyente que nos ha llamado para pedirles que ampliáramos un poquito sobre esto solamente voy a dejar este interrogante porque no solamente son las maldiciones de las tumbas de los faraones sino tumbas antiquísimas de otros grandes personajes también han originado este tipo de hechos tras ser abiertas por lo tanto no es exclusiva la maldición de los faraones sino que en otras sociedades también se ha dado pero se configura aquí entonces otro tipo de maldición o en efecto suceden estas muertes a consecuencia de esa apertura pero por causas naturales y biológicas hay que seguir investigando por ahora llegamos al final de nuestro programa a ustedes muchísimas gracias por su compañía don Octavio Gallo en el zona montaje muchas gracias y los invitamos cordialmente para que nos sigan escribiendo y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro programa para correr y nos vemos en el próximo el próximo domingo y nos vemos en el próximo